Un tiempo fui campesino y desde muy niño me enseñé a sembrar Pero todo era tristeza, vivía en la pobreza, tuve que cambiar Me convertí en traficante, primero ayudante de un hombre famoso Pero cambiaron las cosas, la vida es curiosa, un soy poderoso Mucho anduve trabajando allá por Durango y por Zacatecas Por muchos otros lugares, allá por Rogales, también Agua Prita Esa cárcel de Durango, hace algunos años, fue su prisionero Pero no pude aguantarme, tuve que fugarme con mis compañeros Me gusta tener amigos que sean decididos y que me sean fieles Y cuando estoy con mi gente, amenazando en teña para estar alegre Cantando ya me despido del rancho querido que me dio nacer Ese rancho de la palma, tengo tantas ganas de volverla a ver Con mi gente, amenazando en teña para estar alegre Maravilloso, hace algunos años, fue suprimente en la historia Con mi gente, amenazando en teña para estar alegre Cuatro, treinando en teña para estar alegre Gracias por ver el video.